Getty Loser, we're going shopping Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va No she brings other boys to the door And they're like Man, no she brings other boys to the door Is your girl in the mommy trap on the track Te dijeron que soy una bitch La macar de la pop y la miss Quiero checks, quiero trips Yo no salgo con kids If you miss, yo no te doy un kiss La llegó a la barra, hablaba corte júlica Cuando menos lo esperaba llega el huracán Los rechazos vuelven rápido a los púmedan Yo no coro con fracasos, nunca están en plan Chiquitita, calentita, como un guantán Llegó la band, nos vamos party la que cantan Cuida tu man, traje la clama, como agustan ¿Cuál es tu clan, bitch? Never pick a fight with a dark young Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va Fancy boozy cat, bad bitch, bad girl, good bad Yo soy tu cigar, yeah, ey Tú sabes que me puedes buscar Si quieres fumar Que yo tengo par de gatas tan activas por ahí No te metas porque de una te suben al ring Tenemos los skin, uh, uh Tenemos los supreme, uh, uh Tenemos lo que tú quieras Si tú quieres bella crear Papi, pida lo que quieras Soy la dueña del lugar, uh Nunca hubo competencia Y ya nadie se atreva a hablar en mi presencia Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va Suéltame la picha de lujer Tan pillando que la saque a pasear Papi, no te vayas a enamorar La que perra llega, la perra se va Fa-fancy pues ba-da-da-da-da Ga-ga-ga-dda, mmm Fancy, bus-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da La que perra llega, la perra se va Chichitita calentita como un guantan Vengo a la bandanda Vamo a un Pari, la que cantan Cuida tu mantra O a la clama, mentors,《 morement states》 Collecting plan Bitch, never pick a sight Quit a Kirk Yeah